Hace un par de semanas descubrí la existencia de estas zapatillas Y lo primero que pensé es que ellas se habían fumado un buen externo clave No sé qué decir, YouTube no permite decir ciertas palabras al principio de los vídeos Así que, bueno, que eran mazo de raras, básicamente Y de hecho me parecieron tan raras que instantáneamente me olvidé de ellas Hasta que pues dije, oye, espérate, si tengo un canal de YouTube igual estaría bien comprarlas Pero apareció un problema muy gordo He estado dos semanas trackeando un montón de webs a ver si metían mi talla A ver si metían cualquier talla cercana a la mía que me pudiera valer Y en ningún momento la he conseguido online Me tuve que ir a tiendas físicas a estar preguntando Y el otro día por fin la pude comprar No estaba entendiendo nada hasta que salgo de la tienda y veo a un chaval con ellas puestas Y ahí entendí por qué esto está agotado Pero para que lo entendáis vosotros también Vamos a ver primero qué es esto realmente La caja es la misma de siempre, ¿vale? Una caja azul de adidas normalita Pasamos directamente a lo que hay dentro A ver, básicamente es una super star Que parece que la han hecho de Lego, ¿vale? Y de hecho el material es muchísimo más duro de lo que pueda parecer Pinta que es como una especie de espumita blandita rollo crocs Y no tiene nada que ver O sea, es una piedra hermano Es muy dura esta mierda En las imágenes que veis estoy haciendo bastante fuerza Y no es que sea yo un gym bro Pero, a ver, esto es lo máximo que puedo conseguir, ¿vale? Cuanto a diseño, te pilles la de color blanco con detalles en negro, la de color negro con detalles en blanco Es bastante sencillo realmente En la versión que yo tengo posee simplemente una zapatilla entera de color blanco Con detalles en la parte lateral con las rayitas de adidas Y en la parte del pull tab simulando un poquito la propia pieza que lleva cosida la super star en esta parte Con un logo de adidas originals A simple vista ya está Pero tenemos esta textura de líneas por toda la zapatilla Me ha recordado un montón a cosas hechas con impresora 3D, ¿vale? Y aunque pueda parecer algo irrelevante Creo que hace que la zapatilla luzca muchísimo mejor Que si estuviera liso Que lo podemos ver justamente dentro de la zapatilla Nada que ver, ¿vale? Esto la verdad es que ha hecho que la zapatilla mejore un montonazo Eso sí, aunque esto llama bastante la atención Porque está por toda la zapatilla Lo que más me ha llamado a mí la atención Es la parte de la puntera y lo que sube para arriba Esta, no sé, es un poco conchudo, ¿no? O sea, no me refiero a seguidores de Latinoamérica rollo en el mal sentido Hermano, parece una puta concha Y con concha tampoco me refiero A ver, las demás Literalmente eso, ¿vale? Esto viene... Bueno, tiene sentido Es realmente la puntera de la super star como si se hubiera estirado hacia arriba Creo que hay mucha gente que este detalle le va a flipar Y gente que le va a hacer que esta zapatilla le parezca una mierda Me parece que no queda nada mal, ¿vale? Sobre todo puesta Porque ahí está el secreto de esta zapatilla Quizás nos hayamos acostumbrado a ver a gente con super stars puestas en los pies Y hayamos dicho, pues mira, igual es una zapatilla básica que puede quedar bien Pero sin más, ya está Pero es que esto es otra movida totalmente diferente Por mucho que sea una super star Es como tres veces más chanky Y eso hace que sea el calzado perfecto Para el pantalón que más se está llevando ahora mismo O que se está popularizando muchísimo Que es el pantalón ancho También habría que tener en cuenta que ahora mismo Las cosas que más triunfan generalmente O que más han triunfado en los últimos años Son cosas super raras a simple vista Y lo mejor de todo Es que no vale más de 100 pavos Que sí, que las New Balance molan un montón Que ciertas zapatillas de Nike que están saliendo ahora mismo Molan también Pero lo que no mola es pagar por todas estas zapas nuevas Que están saliendo mínimo 160 o 170 euros Sean Air Max 1 Que siempre han valido unos 30 euros menos Jordans que se están filtrando Que directamente van a valer 200 Moviéndonos a New Balance Están saliendo constantemente zapatillas de 250 euros Y sus General Release Las zapatillas que deberían costar como máximo 130, 140 euros Que es lo que venían costando Están costando 170 ¿Cuánto valen estas Adifom Superstar? Valen 90 euros A mí no me parecen precisamente baratas Para el tipo de calzado que es Pero eso ya es un error Porque no es un tipo de calzado Para tú bajarte a la piscina No, esto es algo que vas a usar Como si fuera una zapatilla totalmente normal O eso es para lo que se ha preparado Y de hecho te las pondrías con las mismas cosas Que te pones con el resto de zapas que tienes Y este es el punto que está haciendo Que esta zapatilla haga tanto soldado Pero realmente ¿Esto se puede usar como una zapatilla normal? Sí Y no A ver En primer lugar Creo que no vas a tener ningún problema A la hora de elegir con qué pantalón Te puedas poner esas zapatillas Porque si te gusta esta silueta chanky Vas a tener pantalones anchos Prácticamente seguro Y esta zapatilla Lo de cualquier pantalón ancho Va a lucir genial Yo al chaval que se las vi Al salir de la tienda La llevaba con unos vaqueros Azulitos, normales Anchos Larguetes Que tapaban un poco la zapatilla Y pues el chaval Pues hacer todo de locos Porque es como mejor queda En mi opinión Pero Algo que necesita una zapatilla Para el día a día ¿Vale? Es que sea cómoda O por lo menos Que no sea incómoda Y viendo del material que son Creo que te estás esperando Que te diga que la zapatilla Es súper Mega Ultra Era cómoda Y viendo que la parte De donde pisas Es bastante blandita Y amortigua bastante Incluso igual estabas esperando Que te la comparase Con una Gigi Slide O algo así Y... No La zapatilla tiene un problema Y es algo que ya hemos mencionado antes Que es que es súper duro El material Y dentro Esta zapatilla No tiene ninguna clase De acolchado Por ningún lado Es decir Tu pie va a estar en contacto Directamente con esta espuma Tan gorda y gruesa Y esto puede derivar En unas rozaduras Terribles Pero bueno En estos casos Nada que un calcetín Bastante gordo No pueda solucionar Para poner una capa Intermedia Entre tu piel Y lo que es esta espuma Tan gorda Pero sobre todo Algo muy importante Es que tienes que elegir Bien tu talla Y esta zapatilla En mi opinión No talla TTS Es decir No te compres tu propia talla Porque creo que te va a apretar Un poco Yo no conseguí El 42 y medio Que es mi talla Pero si conseguí Un 42 Hay veces que he tenido que hacer esto Al no poder conseguir Mi talla de alguna zapatilla Que quería mucho Y noto un poco más apretada La zapatilla Como es lógico Pero no tanto Así que mínimo Subir media talla Otra movida Que si vas a usar esta zapatilla De vez en cuando No pasa nada Pero para el día a día No es lo ideal Es que es súper aparatosa De quitar y poner Es como que la parte En la que metes el pie Está como hecha Muy estrecha Para que no se te salga El pie mientras andas Pero claro Como os he explicado Que es algo súper duro Y poco flexible La verdad pues Hermano Me he hecho daño Hasta en un dedito Poniéndome la zapatilla No es broma Me he hecho una heridita Eso sí Un pro muy pro Que tiene Para usar esta zapatilla Día a día Es que es muy fácil De limpiar Este material Con pasarle un baño húmedo Quitas cualquier resto De suciedad O lo que te hayas pillado De por la calle También te digo Que creo que no es una zapatilla Que tengas que llevar Cuando haya barro Por la calle Charcos Etcétera Porque sinceramente Con estos dos agujeritos Que tiene aquí a un lateral Supongo que por temas De transpiración Eso vamos Va a ser como abrir La compuerta de una presa De agua En caso de que se ponga a llover O que pises un charquito O lo que sea O sea entiendo Que tenga que ventilar Pero hombre Igual pues Este no era el sitio Pero bueno en general La verdad que la mayoría Tiene cosas bastante positivas Tenéis la oportunidad De probaroslas en algún sitio Mucho mejor Hay veces Que este tipo de zapatillas En este tipo de materiales La talla es Super random Entonces Precaución Compradas en un sitio En el que las puedas devolver En caso de que no te vayan Bájate a una tienda Si es posible Que las tengan en algún sitio Donde tú vives Aunque ya te digo Que esto por lo menos De momento va a estar complicado En la página de Adidas Igual hacen restock Dentro de poco Debería ser el caso Siempre suele pasar Con cosas que se agotan De Adidas que son GR Porque esto es lo que es No es ninguna colaboración especial Ni nada por el estilo Sea como fuera Esta zapatilla Está ganando sitio En los armarios De muchísima peña Esto Adidas Lo está viendo 100% Y casi seguro Que dentro de poco Tenemos más productos Con este tipo de material Y este tipo De construcción Algunos Supongo que serán la hostia Y otros Pues no tanto Pero bueno Ya lo veremos No anticipemos Venga Hasta luego Cuídense todos Vamos a ver Vamos a ver